La tripulación está ansiosa por encontrar al gran calamar rojo. Saben que de atrapar a la bestia no zaremos ricos en dinero y gloria. Continuamente puedo escucharlos hablar del momento. ¿Qué imaginan? Llegará pronto. Parecen niños ilusionados. Pero lo que no saben es que esta fiera es mucho más grande y peligrosa de lo que les he contado. Los secretos ocultan verdades que algunos esconden para no ser descubiertos. Para darle tranquilidad a nuestros anunciantes, el Instituto Verificador de Circulaciones audita rigurosamente el tiraje de nuestro periódico. Diario El Pueblo. Primer diario del interior con tiraje certificado por el IBC.